La cooperativa San Lorenzo realizó la donación de indumentarias para un total de 21 equipos de fútbol, los mismos pertenecen a la Liga San Lorenzana. Equipos completos para los 21 equipos de fútbol de la Liga San Lorenzana y nos sentimos bien, nos sentimos contentos, gracias a los socios que están confiando en su comediante, estamos cumpliendo una función social muy importante para la sociedad porque sabemos lo que significa la práctica del deporte, del fútbol para la buena convivencia ciudadana, entonces más que felices y lo que nosotros soñamos es que esto sea útil para cada equipo de fútbol y por ende para la sociedad, para la comunidad.